Una sonrisa en los brazos de papá y mamá Piensas que los recuerdos brillan en la oscuridad Tantas versiones de una misma realidad Ya no sabes lo que es verdad Vine con el caballero sombrío Cono para matar al joker sonrío Es un señuelo pero al menos confío Que los honores de crearme son míos Y a Bruce Wayne desde otra dimensión Para que escapara el joker y te radie el corazón En tu corazón Que no te engañen Bruce tu mejor amigo soy yo ¿Cómo no hacerlo si soy tú? Invadiré las aguas de Gotham con mi ADN Método es el mejor para conseguir lo que quieres ¿No eres Batman? ¿No quieres que la gente sonría? Dame dos minutos al mando y lo van a hacer cada día El sistema a quien ríe, el último ríe el mejor Alfred ya me cedió el paso, rompí todo a mi favor ¿De verdad quieres ser Batman? ¿Aseguras que es el modo? Mira a los demás, eres el más infeliz de todos El siguiente paso es un repaso al tonto del pingüino Me gustan los del paraguas con balas al intestino Era por romper el hielo y encajar mejor las piedras De Bruce Wayne te ganó así que le mueble la cabeza Eres duro porque eres yo para acabar contigo Ya que aún estás consciente secuestraré a tu amigo No te preocupes Bruce que seguro lo pasa bien conmigo Haremos algún juego pero mejor no te los digo Intentas ser yo para aguantarme un poco Está mal que yo lo diga pero estás muy loco No sabes lo bien que uno lo pasa dentro de mi mente Cada vez las intenciones hacen cenas de la gente No vale el traje, es justo tu talla Cambias entre dimensiones pero te ametrallan No es normal que no se fríen Bruce, dime que sientes cuando eres el cuerpo que lees Oh, I wanna make the mead Oh, I wanna make the smile I wanna try to kill you and leave your scar Oh, we want to kill you and have something to enter the dark But now I am the dark Los búhos del legendario tribunal Deberíais ayudarme, soy un siervo del lugar Por favor no me castigues, aunque sé que no lo harán Porque las garras no se llaman las garras nunca más Asunto resuelto, otro Bruce fuera De verdad te importa lo que quieras Dime tú si estoy buscando que actives el sistema Desde ahora me vas a ver con una mirada nueva Por supuesto que he venido, porque puedo oler tu sangre Se te da mal ser Batman, pero vas a suplantarme Sabes que es un murciélago, trata de responderme Pero que vuela, es una evolución constante Con los más felices el que olvida sus ideales Pensabas que era el malo, pero ahora al fin lo sabes Da igual que luz me diga, sé que aún eres pensante Y piensas que ese niño pida gritos que le salve Una sonrisa en los brazos de papá y mamá Alfred me dispara, me hiere, tú quitas mi vida con la tumba de quien quieres Salvaste a ese niño de una vida hecha cenizas Porque tú para que hay un joker que nunca avisa Si esas que ahora lloro desolado Pero solo espero a la siguiente obra para que siga mi risa Oh, I wanna make the mead Oh, I wanna make the smile I wanna try to kill you and leave your sky Oh, when it was a kid I had something to intend to die But now I am the dark Oh, I wanna make the smile Oh, when it was a kid I had something to intend to die But now I am the dark Oh, I wanna make the smile